Y aquí está el Wave RGB, como puedes estar observando en pantalla, el Wave, la estela se le va colocando RGB Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video para este canal En esta ocasión vamos a reaccionar, y no solamente a reaccionar, sino que también vamos a probar el nuevo Mega Mod Menu para Android versión 0.2 Como algunos recordarán, yo hace tiempo ya les había subido el nuevo Mega Mod Menu de Android Hecho por nuestro querido amigo Italian APK Downloader, el cual se encargó de desarrollar nuevas herramientas Las cuales nos funcionaron a nosotros como viene siendo el NoClip, y algunas otras como el Texture Pack Manager Que les mostré en ese video como utilizarlo correctamente, además de que le hicimos review a ese Mega Mod Menu Específicamente con todas las opciones que tiene, y pues nada, si quieren ver ese video pueden ir a verlo allá Y ahí mismo les enseño como ponérselo en su Android Y pues nada, espero que les haya gustado ese video, y que por favor puedan ir a apoyarlo si quieren Para que vayan a ver los que no lo hayan visto Y pues nada, el día de hoy estaremos reaccionando y viendo el nuevo Mega Mod Menu en Android Lo estaremos por aquí testeando a ver que sucede Y se supone que en este nuevo Mega Mod Menu tenemos algunas herramientas nuevas Como lo viene siendo el Accuracy, el Scale Hack, y algunas otras también como por ejemplo el Wave Pulse Que esto te permite básicamente que el Wave no tenga ritmo con la canción o algo así Pero pues nada, ya lo estaremos viendo ahorita, así que vamos con el video Y bueno chicos, ya estamos en el video de Italian Apecadon Loader Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae aquí Y aparte desde luego les mostraré cómo instalárselo Porque ya sé que en el mismo Geometry Dash ya te deja actualizarlo Pero bueno, vamos a ver el video a ver qué tal Y pues nada, vamos a esperar a ver qué es lo que trae de nuevo Y bueno, podemos ver los agradecimientos al principio Bienvenido a la beta del 0.2 del Android Mod Menu, ok Supongo que debería traer lo que les dije, lo del Accuracy Y aparte alguna que otra cosa de, por ejemplo, los arreglos de bugs Y eso, añadió NoClip Accuracy y Wave RGB Créditos a Fakeman Boy por el NoClip Accuracy, ok Vale, 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 ahorita veremos cómo instalar esto Aparte que desde luego ya tengo un tutorial en el cual les mostré cómo ponérselo Pero igual aquí lo volveremos a repetir para que por si alguna duda haya quedado En cuestión de la instalación Y bueno, vamos a ver Ok, ahí está el Accuracy, genial Vale, vale, vale Supongo que es como el de PC también, ¿no? Ok, tenemos de cómo hacer el Accuracy y el NoClip, ok Es como, por ejemplo, como lo del OSU, ¿no? Que en el OSU también te pasa eso Que si te equivocas te dice más o menos un aproximado de cuánto porcentaje hiciste bien Vale, vale, todo correcto hasta ahora No ha habido algo tan así, uff Pero bueno, esto es más o menos de lo que faltaba Podemos customizar un pequeño con los dos nuevos modos Dos nuevas opciones Disable Accuracy Bar Ah, ya veo, tienes como otra barra extra, ¿no? Supongo Ok, es como parte de la barra del progreso, ya, por lo que veo Ok, los nuevos mods que puso ahí Ahora puedes abrir el... Ah, puedes abrir el menú de configuración desde ahí Ojo, eso no... No lo tenía yo previsto Pero eso es impresionante, ¿sabes? O sea, puedes agarrar y poner esto tú Desde incluso jugando al mismo nivel O sea, no hay necesidad de que te vayas al menú principal Con el mismo... Con la misma burbujita de LittleNapk, pues funciona Oh, pues genial, ¿eh? Muy bien, muy bien Todo hasta ahora No ha habido nada que no sepamos O sea, que no supamos usar, me refiero Por ahora yo todo lo estoy entendiendo perfecto RGB mod Ojo, que añadió la nueva acción del RGB Wave Eso no... Creo que en el de PC no está disponible, ¿eh? Así que aquí lo tienen RGB para el Wave Lo que vieron en la miniatura más o menos A ver, vamos a ver Y ahí está A ver, a ver Supongo que es como lo del pulse, ¿no? Ok, ahí está RGB Wave Bueno, eso ya estaba en el de PC Pero en el Android mod creo que no estaba Y lo acaba de colocar ahorita como Una sección aparte Porque en el de PC ya viene incluido O sea, no hay necesidad de activarlo aparte Pero aquí sí Y puedes elegir la opción del RGB Wave Ok, muy bien por ahora Todo correcto Me gusta esta parte, ok Por ahora tenemos algunas cuantas cosillas añadidas Así que vamos a ver qué más nos incluye Scale Bypass, ok Genial, vamos a ver Esto también lo vimos en la miniatura A ver El Scale Bypass O es Scale No sé pronunciarlo en inglés A ver, vamos a ver Pues eso no es Creo que no estaba en el pasado Según yo sí estaba Pero Creo que algunos dijeron que no les funcionaba O algo así Creo que ahora ya está arreglado Y ahí lo tienen Scale Bypass Todo genial Vale, vale Igualmente como en el de PC está añadido Solamente es ir extendiéndote Y ir colocando eso Y pues nada Eso sería todo del video Me gustó mucho Ahora vamos a ver qué incluye Lo que viene siendo en Android Vamos a verificar en Android A ver qué funciona y tal Vamos a ver ahora Y bueno ya estamos adentro del GD Y como pueden ver Aquí me dice Update Encontrada Aquí hay una nueva Mega Menú O Month Menú Update Y pues nada Vamos a darle en OK Esto les va a parecer a los que Seguramente se hayan instalado La versión pasada Le dan nada más en OK Y los debería de redirigir Al mismo video Al que reaccionamos ahorita Aparte de que por aquí Tienes mi comentario Que por aquí lo dejé Por si quieres darle like Además de que Muchas gracias a los que me comentaron Por acá Y pues aquí lo tienen Por si quieren ir a verlo Lo que hay que hacer Es desde luego Hacer el mismo procedimiento De antes El cual es ir a este enlace Para que nos lleve Directamente A la update Le damos aquí Y como podemos ver Tenemos dos opciones Mega o Mediafire Y nos vamos a Mediafire Y aquí como puedes ver Lo único que tienes que hacer Es como ya expliqué Antes incluso en otro video Tienes que darle a Free Access No tienes que darle A Acceso Premium Tienes que darle Free Access Recuerda eso Para que no Obviamente Para que no tengas que Dar ningún solo peso Para esto Solamente le das en Free Access Y deberías de esperar Y listo Ya lo tienes aquí Si te pide por ejemplo A activar notificaciones O algo Tienes que hacerlo Pero bueno Ya eso es otro tema Que igualmente Ya debería de De ser cubierto Pero pues nada A mi me llevo directo Al enlace Y pues nada Aquí lo tenemos Y damos en aceptar Y esperamos a que se Incluya esto Dentro de nuestras descargas Como pueden estar observando Tengo aquí ya El Mega Mod Menú Versión 0.2 Y bueno Nada más le doy En instalar Y técnicamente No hay que desinstalar El que ya tienes Solamente es colocarlo Así directo No es necesario Desinstalar La que ya tenías antes Y listo Ya lo tengo aquí Y bueno Le doy en abrir Y debería de colocarnos El Geometry Dash Mod Menú 0.2 Todo esto es sencillo Gente O sea No es nada complicado Y desde luego Si ustedes tienen Algún tipo de problema Con eso Pueden comentarlo En la caja de comentarios Pero en teoría Todo va fácil O sea Es easy Y aparte Todo va Por así decirlo Por intuición No es nada difícil Pero de todas maneras Como les digo Si no les funciona Repitan el video Y hagan paso por paso Lo que he estado haciendo yo Y pues nada Aquí lo tienen Y si no lo has instalado Pues lo instalas así Nada más y ya Y de todas maneras Tienes el tutorial anterior Como ejemplo Para que te sirva Por si algo no te funcionó Te veas ese también Que ahí expliqué Las otras funciones Las otras funciones Que están aquí Yo ya te las expliqué En el video pasado Pero igual puedes ir a verlo Te lo estoy dejando En la descripción también Y pues nada Tenemos lo de siempre Lo que nos vimos En el video El cual es El No Clip Accuracy El Disable Accuracy Bar Y el Disable Transparency Ok Vamos a ver No Clip Accuracy Y debería de funcionarnos ahora A ver Vamos a ver Vamos a probarlo dentro de Fingerdash Como lo vimos en el video Igualmente Uff Ahí está el Accuracy Y como puedes ver Yo estoy aquí todo controlando Todo bien Vamos perfecto Y nos pasamos por acá Pero como puedes ver Me Me morí ahí Pero bueno Vamos a darle ahora En el No Clip Que ahí tenemos que picarle Si no me equivoco Y listo Ahí lo tienen Como pueden estar viendo Ahora mismo El Accuracy Bar Funciona correctamente Solamente tienes que presionar También la opción Del No Clip Y ya lo tendrías listo por acá Como puedes estar viendo Si me equivoco ahí Uff Ahí hay Accuracy Ok Más o menos Te va diciendo Que tan bien vas Si no me equivoco Y por ejemplo Si yo me equivoco Me va a poner menos Porcentaje Y pues nada Ahí como puedes estar observando Lo que vimos Claramente en el video Y que por acá tenemos Y pues nada Ahora lo que vamos a hacer Es colocar lo del Wave Para que podamos verlo RGB Como puedes estar viendo Voy a colocar aquí el Wave Vamos a darle a Save and Exit Y tenemos que buscar dentro de los mods Tenemos que buscar en RGB Y aquí tenemos RGB Wave Y pues nada Vamos a darle Play Y aquí está el Wave RGB Como puedes estar observando en pantalla El Wave La estela se le va colocando RGB Y pues nada Lo mismo O sea todo lo que vimos en el video Lo estamos reproduciendo ahora mismo Aquí para que puedas ver Que si funciona efectivamente Y que no es nada complicado Instalar esto Y pues nada Vamos a salirnos de acá Y vamos ahora A buscar lo que habíamos visto En el video Lo cual era que si nos metíamos aquí Y nos damos en pausa Podíamos por ejemplo Aquí tenemos también En el Acute No Clip Accuracy Podemos darle Disable Y aquí supongo que te quitará La barra del Acuracy Y solamente te dejará el porcentaje Disable Transparencia Que quiere decir Desactivar Transparencia Y poner como puedes ver Sin que tenga poca opacidad Y también tenemos Lo que viene siendo El Utility Mods Creo que era Y era Open Settings Y aquí puedes ver Que tenemos Las configuraciones Las tenemos aquí Y podemos cambiar Por ejemplo Voy a cambiar el Show Restart Button Y supongo que se debería de quitar A ver Ahí está Como pudiste ver Se quitó eso Y desde aquí mismo Tú puedes darle en Open Settings Y aquí mismo te lo va a abrir No hay necesidad De irte directamente al menú De hecho esto Robtop No sé por qué No lo ha puesto Pero es demasiado útil Última cosa Para explicarles chicos Y es que Algo que no entendieron De mi video anterior Es que ustedes Pueden quitar esta burbujita De aquí Si te estorba Para tu gameplay Lo que haces Nada más es colocar Aquí en Hide Kill Alt Ahí donde está La parte inferior izquierda Le das aquí Y te desaparece La burbujita Ya puedes hacer tu gameplay Así todo normal No hay necesidad De que tengas la burbujita Ahí siempre Y es algo Que quería explicarles Porque también muchos No entendieron De mi video Y pues nada chicos Eso ha sido todo Por el video Me alegra mucho Que Italan Apkdunwader Pueda dedicarle tiempo A este mod menú Que la verdad Vale la pena Completamente Al 100% Y una vez más Mencionarles Que si no has visto El video anterior Del mega mod menú Que hice sobre Android Puedes verlo Además de que Desde luego Tienes el video Para PC también Tengo un tutorial También para que puedas Instalarlo en PC Y puedas tener Tus iconos RGB Donde tú quieras Y desde luego Si tienes algún problema O algo así Tienes el servidor De Discord De Italan Apkdunwader En la descripción Para que vayas A verlo a él Si necesitas ayuda Personalizada Ahí mismo tiene un canal Creo para poder Dejar tus dudas Y aparte poder Recomendarle Lo que tú desees Si quieres alguna Si quieres o tienes Alguna idea Puedes recomendársela En su servidor De Discord Yo no hice Esta APK Así que yo no soy El responsable De dar soporte Sobre esta aplicación Si te puede dar Algunos consejos Y algunas ideas Que yo tengo Pero si quieres Ayuda más De que no sé Tengas algún tipo De dispositivo Que tal vez No esté vinculado Bien con esto Puedes ir a preguntar Ahí directamente Y aparte Si no me equivoco También vi En el servidor De Italan Que ya compuso Ese bug De que en la versión 4.4 De Android No servía Pero ahora Si debe de funcionar Correctamente Y aparte De algunos bug fixes Que ya ha acabado Terminando Italan APK Para este Mega mod Menú Cabe recalcar Que esto Tienes que utilizarlo Con responsabilidad De hecho También lo mencioné Ya antes Y es que Tienes que usarlo Pero acuérdate Siempre con responsabilidad Y que puedas usarlo Solamente si Es para algo bueno Obviamente Pero bueno Ya es tu decisión Y pues nada Yo es lo único Que les quiero dar Como advertencia Y pues nada chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias Por estar por acá Ya sabes Que puedes suscribirte De manera gratuita Además de que puedes Activar la campanita De notificaciones Para que te llegue La notificación De cuando subamos Algunas cosillas Por ahí más Aparte de texture packs También puedes unirte De manera opcional Al canal Para apoyarme Además de que Te estaré saludando Por ahí de vez en cuando En algún videito También puedes unirte A mi servidor de discord Que lo tienes En la descripción También todo Y lo importante Te lo estaré dejando En la descripción Aparte de que Tienes mi twitter Donde me puedes seguir Que de vez en cuando Ahí publicamos cosas Y pues nada chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Eso ha sido todo Nos vemos En un próximo video Disfruten Del megamod menú Adiós Adiós